Hola que tal amigos de Miss México Everywhere, los saludo a su amigo Arte en esta machaca especial y express del día martes 26 de enero Tras esta noticia que ha conmocionado a los fans en las redes sociales, seguidores de Nuestra Belleza México Y es que se especula y se dice y se informa que no habrá elección de Nuestra Belleza Mundo este año En esta ocasión que es este viernes Y por motivos también se dice que hay pleito con Julia Morley, que le quitaron la franquicia a Lupita Jones, etc Y bueno, para aclarar este tema, porque si es algo delicado y es muy interesante, hay mucho detrás Tengo una invitada el día de hoy exclusivamente a la novia de los foros, a la novia de América, la Angélica María del Foro Mi querida y estimadísima Caragüiza, que me da mucho gusto que esté regalándome un poquito de su tiempo Porque es una verdadera experta y ella ha hecho un verdadero análisis a fondo de lo que es el concurso de Miss Mundo Creo que si alguien conoce a fondo y a detalle el teje y maneje y cómo funciona esta organización Porque lo ha estudiado de verdad desde hace varios años, es cara Y me gustaría pues cederte la palabra, Karen, en esta pequeña entrevista que tenemos tú y yo Para que nos platiques un poco, porque no es un problema al parecer contra Lupita Mucha gente está diciendo y atacando a Lupita que si es Wendoli la culpable, que por lo de Miss Universo ¿Qué pasó? Danos el overview, ¿qué pasa? Hola, primero gracias por la invitación Me gusta mucho Miss Mundo, efectivamente lo he estado siguiendo desde hace algún tiempo Y pues, esta noticia evidentemente sí sorprende A mí sí me pone triste por un lado Precisamente porque es el concurso que más sigo Y el hecho de que ahorita esté incierta la representación de México Pues, evidentemente no me cayó tan bien Sin embargo, es verdad lo que estás comentando Esto no tiene tanto que ver con una situación en contra de Lupita Jones La participación de Wendy y todo lo que se gestó el año pasado En torno a México Esto tiene un motivo que va más allá de la organización de nuestra belleza México Y es un conflicto de intereses entre los nuevos dueños de Miss Universo Y Julia Morley como propietaria de Miss Mundo Voy a poner un poco en contexto Creo que es muy importante tener seriedad en esta información Y no caer en especulación Les comento Existió un acuerdo de facto Es decir, de palabra de nivel histórico Entre Miss Universo y Miss Mundo Desde 1953 Ojo con esto Para no empalmar los certámenes Y no comerse el mercado entre sí Esto lo acordó Eric Morley Como cada Con cada uno de los que fueron siendo Miss Universo en su momento Solo en los años O sea, en todos estos años Solo en los años 2012 y 2013 Cuando empieza la crisis de Miss Universo en la era Trump Fueron los únicos momentos en donde se hace un intercambio de meses Regularmente Miss Mundo era hacia finales de año Y por el otro lado Miss Universo se realizaba en el verano Ese era el acuerdo que tenían Lo pueden revisar O sea, siempre Miss Mundo era noviembre-diciembre Y de la otra manera era entre abril a julio-agosto Es un curso ¿Por qué todo este contexto hay que explicarlo? Bueno, porque de ahí viene el problema En el 2015 Como ustedes se dan cuenta Ante la venta de Miss Universo Los nuevos dueños Que es IMG WME Ellos Con dos meses de anticipación Rompen este pacto De facto Y realizan en Miss Universo Pues un día de diferencia del Miss Mundo Lo cual nunca había ocurrido Esto genera una ruptura del acuerdo Y entonces Julia Morley Se siente ella traicionada De ese acuerdo de facto Que existía desde hace mucho tiempo Y se realizan los concursos Así ya no se pudo hacer gran movimiento Hay muchas franquicias Que están involucradas No solamente la de México En el caso de México Bueno, ahorita lo voy a particularizar Hay países como Sudáfrica Que envían una reina a los dos Con la misma reina a los dos A eso iba Que hay muchos países Que realizan su concurso Y eligen una sola reina Y esa reina Va a los dos certámenes Esto lo rompió Tuvieron que decidir Estas franquicias Y mandaban gente A uno O a otro concurso Hubo países Entre ellos Líbano Rusia Por mencionar Dos de los importantes Top 5 en Miss Mundo Que quedaron Top 5 en Miss Mundo Que decidieron Llevar a su reina A Miss Mundo Y llevar una suplente A Miss Universo Pero también Sudáfrica también fue otro Que tomó esta decisión Pero hay otros países Que toman la decisión contraria Regularme Por lo general Fueron de Latinoamérica Que deciden llevar A su reina principal A Miss Universo Y llevar una suplente A Miss Mundo Como una manera De reaccionar ahora Frente a estos acontecimientos Julia Morley Les exige a todas las franquicias Tres cosas en particular Una Que su reina Sea exclusiva Para su concurso O sea Esto ya De tener a las reinas En un concurso Y en otro Ya no se puede Generar La segunda Es el proceso De selección De las candidatas Y ahí Es donde vamos A particularizar En el caso De Nuestra Belleza México Y la tercera Que ese proceso De selección De las candidatas Tiene que ser Perfectamente Delineado Supervisado Y aprobado Por la organización De Miss Mundo Y hay también Perdón que te interrumpa Cara Hay también una cuestión De fechas ¿No? Yo no sé Si la gente sepa Porque también Gente preguntaba En redes Pero el contrato No era por tres años Hasta dos mil dieciocho No sé qué Hasta donde tengo entendido El contrato De la licencia De Mundo Expiró el treinta y uno De diciembre ¿Es correcto esto? Es correcto Y además Hay una situación Por lo regular En la organización Miss Mundo Lo que hacen Se renuevan Las franquicias Año con año No son De mucho tiempo Porque evidentemente Cada año Hacen una revisión Una evaluación De los procesos Que se generaron Con las franquicias Para hacer su renovación Así de simple Ok Entonces el contrato Se venció ahora En diciembre Y hay que renovarlo Ahora en enero Así es Y a Lupita No se lo han renovado Esa es la cuestión Principal O medular De lo que está pasando En nuestra belleza México ¿No? Ella no puede Ella no puede elegir Una reina Con una banda Que diga Mundo Si no tiene Una licencia ¿No? O sea Es como si hubiese Un fraude ¿No? Decir yo Yo tengo la franquicia De Mundo Pero en realidad No tienes nada firmado ¿Correcto? Es correcto Totalmente Ese es el punto Que aquí ya Metiéndonos A la situación Interna Esto fue lo que ocurrió Aquí si hay un error De la organización De Nuestra Belleza México Que se aventuran A lanzar Todo el concurso Con dos fechas De elección Con dos procedimientos Primero Que no son avalados Por la organización De Mismundo Porque evidentemente Todavía no está Renovada la franquicia Y por el otro lado También Otro Otro error Es El ocupar El nombre de Mismundo Sin tener la seguridad De que se va a renovar Dicha franquicia Oye Y lo que dicen Sobre traje de baño Porque mucha gente Pregunta Es que Ahora ya no deben Los concursos Nacionales Tener Etapa de traje de baño Las eliminatorias A Mundo Eso también es Es ya una obligación Está como obligación A partir de este año Sin embargo Vamos a ser sinceros Eso es pecataminuta Frente a la situación real Aquí El incumplimiento De Nuestra Belleza México Es dos Una La principal No renovar Una franquicia Y la segunda El hecho de que El proceso De selección De la chica Evidentemente Al no ver franquicia No fue avalado Ni respaldado Por la organización Entonces Ahorita Ser esta situación Empiezan a revisar Y pues nosotros Eso sí No podemos ahorita Determinarlo Pero se Se ha estado Comentando Que Julia Motley Quiere estar Involucrada Con los procesos Que elige Cada país En la elección De candidata Si aquí No pasó En la elección Claro Oye Y bueno Aquí Hasta la fecha Hasta el día de hoy La organización No ha No ha hecho Ninguna Declaración Y no sabemos Si se va a renovar De aquí al viernes La licencia Justo a tiempo Que esto Bueno Ha de afectar A las chicas Este De una manera Bastante dura Pero En caso de que La licencia Se renueva Digamos Mañana O el viernes O en un mes Y parece que Si se renueva tarde Lupita Tendría que hacer Un concurso O al vapor O durante Durante el año Con algunas chicas Seleccionadas Que Que cambios Se deben O se van a hacer O se Se están pidiendo Para este 2016 Que cambios Se está pidiendo Mis Mundo Porque tengo entendido Que Que muchos países Como Venezuela Que no se han visto Afectados Como México También les están pidiendo Cambios En su manera De elegir Si Es que Efectivamente Esto es muy bueno Lo que acabas de mencionar Porque se habla mucho México Es Contra el que están Y no O sea Hay varios países Que están también En la lista En circunstancias Distintas O sea Los países Que tienen A una misma dueña De las dos franquicias Prácticamente La petición O a la mía Le das más impotencia O se separan Las franquicias Eso es Categórico La mía Es la número uno O en su defecto Separas Separas Concursos Como lo está haciendo Venezuela Pero Venezuela Tampoco tiene una situación Sencilla También a él Le están diciendo Tu proceso de elección Es incorrecto Porque te estás Basando Nuevamente En los viejos paradigmas De elección de reinas En donde Lo que cuenta Es que tengan Una bonita figura Que hagan pasarela Cuando lo que a mí Me interesa Es de que el sustento Desde su base Sea el proyecto De belleza Con propósito Ese es uno De los principales Cambios Otro Bueno ya se había manifestado Con unas pruebas De traje de baño Es deseable Incluso lo comentó Yula Morley Muy categórica Es deseable De que en los certámenes Internos No haya exhibición En traje de baño A partir de este año Todavía les permitió El año anterior Por eso Jamelín Sin problema Todavía pudo competir Y todas las chicas Incluso Mireira Que también ya había Participado en un traje De baño No había esa restricción Porque ella lo dio a conocer En diciembre del 14 Y dijo Todavía las elecciones Del 2015 Entiendo que varios Ya eligieron reina Va a ser hasta El siguiente año Que este es En el que te está cumpliendo Wow ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Cara Este Vaya No es un No es un castigo A Lupita Per se Es más bien Un La importancia Que merece Mi franquicia O se acaba esto ¿No? Prácticamente Es correcto O sea Yo creo que Si es importante Dejar muy en claro Que no es un castigo A Lupita Que no es un castigo Porque los fans Están festejando De que si Que bueno O sea Agua Agua No Porque no Nada más Es a ella Nosotros ahorita Nos afecta Como contexto mexicano Y nos llega En el peor momento Que a muchos países Eso sí Porque fue en pleno Proceso de elección De la reina Y las chicas A tres días ¿No? Sí Y el problema Que se está gestando Al interior ¿No? Porque evidentemente Las coordinaciones Las propias chicas Si bien es cierto Que hay chicas Que aspiran A la corona De Miss Universo Que deben ser la mayoría No podemos olvidar No podemos olvidar Que también hay chicas Que iban ya más Preparadas Y enfocadas Con base en la experiencia Para poder ser competitivas En un mismo mundo Yo creo que ahí es donde ahorita Por eso se hizo más grande El problema en México Por el momento En el que se generó Sí Sí, por supuesto El timing fue terrible Para todos ¿No? Así es Yo creo que Eso es Indudable ¿No? Pero sí me parece Importantísimo Ser serios En esta parte No especular Ni pensar Que fue culpa de Wendy Que fue Porque no No fue a Miss Mundo O que fue culpa de Lupita Porque no la mandó Como reportera Realmente Que está arreglado Que esto huele a conspiración Que hay tramoya Es correcto Esto va mucho más allá O sea Está todavía más complejo De lo que nosotros Podemos suponer Sí Es Al final de cuentas Es un Es digamos Una guerra de franquicias Y un negocio ¿No? Es lo que Cada Cada organización Está viendo Por sus propios intereses Y quién pega más fuerte ¿No? Y me imagino Que con el escándalo De Miss Universo Este Como lo comentamos En una entrega Aquí Mundo se vio opacado Porque de Mireia No se ha escuchado Casi nada Mientras que Pia Y Ariadna Han Llenado los Los programas de televisión Y todas las redes sociales Habla de los concursos de belleza Gracias a ellas Pero es Miss Universo No Miss Mundo Así es Incluso lo comentábamos Nosotros en la En una entrega La entrega post De Miss Universo Hicimos el comentario Así es De los números O sea que En términos de audiencia Miss Mundo Había ganado A Miss Universo Pero el escándalo Que se genera En el momento De error Del resultado Genera Mucho más Presencia Del Miss Universo Y de por sí Y de por sí Ya con esta Relación Totalmente Ya este Rota Porque independientemente Que fuesen dos concursos De que se hicieran declaraciones Unos dueños a los otros Siempre había respeto Respeto de las fechas E incluso hasta Que pudieran participar Chicas en ambos Tertámenes Eso siempre existió Claro Este año Bueno cara Pues con esto Vamos a tener que cortar Esta machaca express Pero creo que cubrimos Este a grande escala Lo esencial Y la idea era Aclarar Y compartir con los fans Verdaderamente Que es lo que está sucediendo Y cual es el trasfondo Y quien mejor que tu Que conoce Muy muy a fondo En Miss Mundo Y como funciona Para explicarlo Te lo agradezco mucho Y amigos de Miss México Everywhere Síganos sintonizando Y bueno Nos vemos en nuestra belleza Bye